Música Este es el acto central por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia está organizado con el Ministerio de Educación y el Ente Cultural de Tucumán vamos a charlar con 1500 chicos sobre memoria, verdad y justicia y va a haber una muestra del ballet contemporáneo de la provincia que es una representación donde vamos a poder estar después debatiendo qué es memoria, qué es verdad y qué es justicia Esta obra Iluminar el Presente que está basada en el texto de Pérez Esquivel fue una obra que la hicimos en la Casa de Gobierno el año pasado para los 40 años del golpe cívico-militar a 40 años y es una obra que habla sobre el texto de Esquivel donde hemos trabajado el pasado, el presente y lo que va a ser el futuro es una obra que no tiene tiempo, que este presente puede haber sido parte de la historia del pasado y puede ser lo del futuro, como diciendo, bueno, el tiempo puede, podemos ir atrás como podemos ir adelante y lo que pasó antes puede volver a pasar o no depende de lo que la historia, cada uno la vaya escribiendo Es la tarea permanente que tenemos en el gobierno de la provincia y en educación en particular, que es a nuestras generaciones de alumnos que ya han nacido y viven en democracia enseñarles a cuidar, a proteger, a valorar el más preciado de las conquistas políticas de la Argentina contemporánea que es la continuidad democrática